No, remata, zurda, fuerte, no le da tiempo al alquero. Noveno gol para Malcorra en el campeonato, es el quinto penal que le cobran a Unión a favor. Qué lindo se pone el partido ahora, eh. Qué lindo se pone el partido ahora con este gol de Ignacio Malcorra, de penal. En el banco de Unión me imagino que están contentos, ¿no? Han logrado el descuento en el momento justo. Sí, no del todo satisfecho Madeloné por lo hecho hasta aquí defensivamente y porque no fue tampoco un equipo...